Escuchen chicos, de nuevo, repito el plan. Vamos a entrar por una trinchera, ¿está bien? Adentro del edificio, en el lugar que yo les diga, vamos a poner una bomba a cada uno. Y después de poner una bomba a cada uno, se van todos de nuevo a la trinchera. Cuando la base caiga va a quedar un bloque de cemento que es el cadáver de la base. Eso hay que ponerle saches de nuevo para que explote, ¿está bien? Y nosotros vamos a chorear el tanque para cagar eso a tiros. ¿Y cuánta gente, si bloquean el tanque, cuánta gente va a ir arriba? Porque hay una muy gran posibilidad de que no tenga balas. Tiene balas buenísimas y si no, voy a agarrar el tanque y lo voy a tirar contra una T para que lo explote. ¿Acá hay torre vigía a la derecha? Torre vigía, sí. Vamos, ¿están todos acá conmigo? Sí, sí. Todos acá adentro, vamos. Lorenzo, no te vayas muy para allá. Castel, ¿quién falta? Tiro granada de gas adentro. ¿Están todos? ¿Están todos? Vamos, avancen, avancen. Vamos a poner la primera carga. No, 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 no. Bien, bien, bien. Vengan, vengan, vengan. Uno, dos, va. Vamos. Nos volvemos para la trinchera, ¿eh? Vamos. Vamos. Dale, dale. Lo más lejos, más lejos, más lejos. Bien, cayó. Aquí pasé, no. Aquí pasé la otra. Otra más, otra más, vamos. ¿Están todos? Estamos todos. Uno, dos, tres. Vamos. Ay, ay, ay. Quedó uno ahí. No, ¿quién la puso tan rápido? Uno de tiempo quedó, Chef. Váyase, váyase, váyase. ¿Chef murió? Sí. Bien, cayó, cayó. Escúchame, escúchame. Dale, brenchame. ¿Alguien le queda a Satchez? A mí me quedan las dos. Bien, ponganlas en donde está ese cartel, ¿sí? No está, eh, merengue. Estoy en el tanque. Fede, peito el cemento. No tiene bala. No tiene bala. Pegado al cemento, pongan las dos. Vamos a romper todo, vamos a romper todo. Cayó el núcleo, ¿no? No, no se rompió. No lo vamos a poder tirar. Vamos a romper todo lo que podamos, chicos. Mira lo que es esto. Es cimiento de hiris. Alguien suba a esto. Fede, vení, manejate esto. Manejate esto. Ven, chicos, me siguen. Rompan todo, chicos. No dejen nada. Fede, ¿quién ha estado, Fede? Ok, vi, vale. ¡No fuimos! Ahí hay uno. Ahí hay uno, ahí hay uno. ¡Metele, está legado, está legado. ¡No fuimos, no fuimos, no fuimos! Buena. Seguí la flechita, Fede. ¿Qué flechita, boludo? Ya no hay tal flechita. ¡Lo vemos! Oye, yo me voy por acá. Sí, disparenle a todo lo que puedan, chicos. Rompan todo. Estamos re bien, boludo, Kasten. Mi ejército, rompan todo. Rompan todo. Chávez, ¿por dónde nos llevamos esto? Por donde vinimos, ¿no? Sí, me parece que sí. Vamos al 55 de combustible, ¿eh? Por allá, por allá. Ay, yes, 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 yes. Así lo pisamos por allá. Escuchen, chicos, escúchenme. Prestando diciendo todos. Los que sobrevivieron, vayan al punto de reunión en la esquina. Vamos a buscar más Satchel para volar esa mierda. Acá es. Bien, cruzan. Uno, dos, va. Nos vamos a la trinchera, ¿sí? ¿A cuál? Ahí está, vamos. ¿Cayó? No. Bien, preparen la otra, vamos. ¿Ven que por qué el primo te va a poner un car? Acá tenés tu bunker. Porfa, 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 porfa. No, no puedo creer, boludo. ¿Qué hacemos? Tenemos que volver. Le voy a volar al CB. Sí, cagale tiros al CB, escuchan. Toquen. Ay, no, boludo. Sí, sí. Pará, vamos a matarnos. Vengan, vengan todos conmigo. Vengan todos conmigo acá. ¿Están todos acá conmigo? Sí. Pónganse en el paredón, los voy a matar. Ahí, eh, llegó un chabón, llegó un chabón, llegó un chabón. Llegó un chabón, llegó un chabón. Llegó un chabón, cayó, 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 cayó. Voy a poner un satchel ahí, eh. Pónganse un satchel en cualquier lado. ¡Vengan a correr, boludo! Me morí. Voy a volar a cualquier cosa. Huelen lo que puedan, chicos. Me estoy muriendo. ¿Alguien tiene vendas para mí? No, yo tengo... No tengo absolutamente nada.